¡Hey! Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a mi canal, yo soy Miriam Malo y hoy estoy muy muy contenta de poder traeros un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy os voy a hacer un resumen de las nuevas tendencias para esta primavera-verano pero quería hacer un resumen muy específico de las cosas que a mí me han gustado de las cosas que ya he incorporado en mi armario 10 tendencias que más me han gustado que he incorporado a mi armario, como os digo espero de verdad que os gusten mucho y vamos a ver cuáles son todos hablamos que la primavera se caracteriza por las flores pero este año va a traer muchos vestidos floreados a mí los que más me gustan son largos porque me parecen súper cómodos y muy fáciles de combinar solamente te pones unas sandalias y vas absolutamente ideal vas preciosa pero a la vez vas súper cómoda es yo creo que mi prenda favorita de esta temporada, los vestidos largos de flores bueno vamos con la segunda tendencia y son los cuadros ya los hemos visto en otras temporadas como estampado de cuadros, tartán y ese tipo de estampados este año los vamos a ver en colores neutrales como blanco y negro también veremos en colores más vivos como amarillos y rojos, azules pero a mí el que he incorporado a mi armario ya es este blazer, me encanta, me parece chulísimo y lo puedes combinar con mil cosas, en serio puedes combinarlo con una prenda informal con una falda rápida o también con pantalones de vestir o vaqueros, algo más informal para ir, no sé, a dar una vuelta al cine o para una reunión de negocios, todo depende de las actividades que tú tengas que realizar y la tercera tendencia ya me habéis visto utilizar, es el color lavanda lo utilicé en uno de mis looks para una boda que tuve de unos amigos la verdad que me encantó, es un color que no se llevaba tanto, o sea que no le hemos dado yo creo estos años la importancia que tenía pero a mí en cuanto lo vi me enamoró, creo que me sienta muy bien y a todo el mundo, porque yo a todo el mundo que le veo con este color, creo que le favorece un montón así que animaros a utilizarla, he visto que viene también en tendencia combinada con tonalidades nude y también con el tono amarillo pastel, creo que esa combinación me gusta bastante también bueno, vamos con la cuarta tendencia y son los vestidos blancos el vestido blanco largo, vaporoso, me encanta esta tendencia también además en verano que estamos más morenitos, creo que resalta muchísimo el color de nuestra piel y sin duda alguna es un acierto a cualquier fiesta que vayas de verano utilizar un vestido largo, incluso también te diría para una ocasión como una salida una cena informal, creo que va genial y no sé, creo que además queda muy elegante y también a todas nos puede favorecer bueno y la quinta tendencia sería la ropa deportiva sin necesidad de ir al gimnasio o ir a hacer ejercicio sin duda alguna una de mis tendencias favoritas porque es comodísima, a la vez no sé, me da una sensación de que voy informal pero si le pongo alguna camisa o camiseta más de vestir un blazer combinado con una gorra, no sé, creo que le puede sacar mucho jugo a la vez más cómoda pero sin perder el estilo, el street style que tan de modesta que es mezclar lo deportivo con prendas más elegantes diríamos así, ya lleva bastante tiempo pero sigue arrasando y sin duda alguna será una de las tendencias del 2018 y en el puesto número 6 tendríamos el color rosa ya también me lo habéis visto utilizar, es que ya estoy ahí a tope con las tendencias me encanta el tono rosa, es un color con el que no me había atrevido mucho últimamente pero creo que sin duda alguna puede poner un punto de color en nuestros armarios creo que queda muy femenino y muy bonito así que animaros a incorporarlo a los armarios otra de las tendencias que vamos a ver son los trajes de chaqueta y pantalón a juego me encanta, solo decir que a mi vivía en traje todo el día me parecen elegantes, me parecen sofisticados que te hacen una figura preciosa que te dan un punto chill pero a la vez moderno no sé, a mi por lo menos me encanta ir en traje y se llevan muchísimo el conjunto entero ir de traje me parece que quedan estupendos y si hablamos de zapatos podríamos decir que los que más vamos a ver son zapatos en colores fuertes y llamativos yo he optado unos en color rojo para enseñaros pero también vamos a ver otros colores azules, verdes, rosas todo mucho color y colores muy fuertes amarillo también he visto, lila y bueno, unos zapatos rojos te pueden dar un punto de color en el guardarropa cuando quieres ir en tonos muy neutros y solamente quieres ponerle el punto de color en los pies creo que va genial las manos con muchos volúmenes con volantes con hombros abullonados todo el volumen y el protagonismo de los outfits se los van a llevar las mangas vamos a llevar mangas de todo tipo acampanadas con volante como os digo, la variedad sin fin mirad, sin ir más lejos la manga que llevo hoy es con volante en la manga me encanta me encanta esta tendencia creo que renueva mucho los outfits creo que le dan interés a los looks que lo hacen distinto y a mi en lo personal me encantan y en el último puesto para terminar y concluir este vídeo os presentaría las sandalias con mucha plataforma vamos a ver de todo tipo de sandalias pero las que yo creo que están más de tendencia son estas que son de doble villa las he visto por todos lados las vamos a ver pues más elegantes más casuales y yo he optado por unas que tuvieran mucha plataforma como os digo, doble villa y que tengan un toque de glamour porque tienen el brillo este y creo que las puedes combinar muy fácilmente con vestidos largos también con ropa con vaqueros con todo tipo de ropa de verano creo que va ideal y que les puede sacar muchísimo partido bueno pues hasta aquí mi top 10 de tendencias que ya he incorporado en mi armario espero que os haya gustado que os inspire y sobre todo no os agobiéis seguro que muchas de estas prendas ya las tenéis solamente es rebuscar un poquito en el armario y si no todas estas cosas son de nueva temporada así que las vais a poder encontrar con muy poco presupuesto yo la verdad soy fan de las firmas low cost ya sabéis que no me gusta gastar muchísimo dinero en la moda así que espero que os haya gustado este vídeo que le deis al like si os ha gustado y que me apoyéis suscribiéndoos a mi canal muchas gracias por ver un día más y nos vemos pronto en el próximo vídeo la próxima semana un besito adiós chau